... ... ... ... ... ... En la competencia, el grupo Rafael de Chile, Ludovic Azul, Santos, Salvador, Mato, de la Universidad, Ludovic Blanco, de la Universidad Unión. ¿Qué se prepara? Con Ludovic Azul, Toe, Aarón, de Estados Unidos, con Ludovic Blanco, de Brasil, y una de los chicos, se preparan, por favor. ¡Vamos, cariño, vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño, vamos! ¡Vamos, cariño, vamos! ¡Vamos, cariño, vamos! ¡Vamos, cariño, vamos! Ahí, 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 sigue. Sonia, me pasan mi coca, no voy a tirar mi coca. ¡Vamos, Carito! ¡Arriba, Carito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Carito! ¡Vamos, Carito! ¡Vamos, Carito! De cuatro Sí. ¡Arriba, arriba! ¡México, México! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Contrólala, querido! ¡Contrólala! ¡Contrólala, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos! ¡Vamos, querido! ¡Vamos! ¡Vamos, querido! ¡Arriba, dale, el barito! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Solte! ¡Arriba, sí! ¡Ahí, ahí, controlala! ¡Colte, controlala! ¡Colte, controlala! ¡Colte, controlala! ¡Colte, controlala, cariño! ¡Colte, controlala! ¡Solte, solte, solte! ¡Yuko! ¡Colte, controlala! ¡Colte, controlala! ¡Colte, controlala, cara! ¡Eto ahí! ¡Colte, controlala! ¡Vamo! ¡Vamo, carito! ¡Ôbe, tierno! ¡Tienes tierno! ¡Vamoo! ¡Vame, carito! ¡Marqueme! ¡Marqueme, carito! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Tiene que irte de margen! ¡Ataca! ¡Vamos! 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 Se ve como que estuviera muy pesada la otra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!